Tenemos nueva tarea del que podría ser el airdrop más grande de todos los tiempos. Claro, tú lo sabes, estamos hablando de Venom Network. El día de hoy vamos a estar revisando la tarea número 12. Cada vez estamos más cerca con la tarea que haremos el día de hoy. Solamente nos quedarían 6 tareas y con eso daríamos paso al lanzamiento de la mainnet. Y obviamente al rico airdrop. Así que, si no sabes de qué te estoy hablando y no has hecho las tareas anteriores, te voy a estar dejando por aquí también abajo en la descripción una lista de reproducción con absolutamente todas las tareas. La última tarea se llama Guamon. Un correo electrónico seguro descentralizado impulsado por blockchain. La primera tarea de todas es seguir a Guamon. Si creamos aquí en seguir, le damos en seguir aquí a la cuenta. Es muy importante que en las tareas que hagamos, sigamos las cuentas de redes sociales de los proyectos porque a veces van sacando tareas distintas a las que nos aparecen aquí. Con estas tareas estamos optando por el airdrop de Venom, ¿de acuerdo? El token Venom. Pero es que cada proyecto puede que lance su propio token. Si queremos ser lo más degenerados posibles, claro. Ahora si solo te interesa el airdrop de Venom, pues es cosa de cada uno. Le daríamos en comprobar y la tarea estaría completa. Dice que debemos enviar un correo en cadena. Así que iremos a la plataforma clicando por aquí. Y aquí nos pide conectar nuestra billetera. Podemos conectar con esta Iber Wallet que no la había escuchado en la vida o podemos conectarla con la billetera de Venom. Dice que no tenemos emails, así que nosotros vamos a escribir uno. Primero que todo nos pide una dirección de la Venom Wallet para enviarla. Yo en mi caso me voy a enviar de mi cuenta principal hacia mi cuenta secundaria. Pero si tú solamente tienes una cuenta, te voy a estar dejando abajo en la descripción mi dirección de la Venom Wallet, así me lo envías a mí y ahorras trabajo. Entonces la pego por aquí. En el asunto le voy a poner, deja tu like y el mensaje y un rico comentario. Y le daríamos en send. Se nos abre la Venom Wallet, le damos en encrypt y ahora confirmamos la transacción. Perfecto, ya debería estar realizada la transacción. Si le damos aquí en send, deberían aparecernos los correos los cuales hemos enviado. Dice que para poder verlo tenemos que clicar en el candado, ¿de acuerdo? Le damos clic por aquí, como que lo desbloqueamos. Si quiero desbloquearlo, tengo que colocar la contraseña de mi billetera. Yo diría, deja tu like y un rico comentario. Obedece al abuelo. Entonces volveríamos a la página, le daríamos en comprobar. Y efectivamente la tarea ya está completada. Simplemente nos quedaría mintear el NFT. Y aquí tendríamos nuestro NFT número 12. El NFT de Cuamón. También dentro de la testnet de Venom hay una aplicación que se llama Ventory. Que vendría siendo un marketplace de NFTs. En el cual cada poco tiempo van sacando misiones y también recompensas. Por ejemplo, por aquí yo ya he acuñado un, dos, tres, cuatro, cinco NFTs. Que van sacando con regularidad. De los cuales no sabemos si en un futuro, por el hecho de tener uno de estos. Van a ser recompensados por los distintos proyectos. Actualmente, si le damos aquí en Quest. Hay bastantes proyectos que a cambio de que hagas algunas tareas. Están regalando su NFT. Por ejemplo, este de Venommonkeys. Dice que lo sigamos en Twitter. Que nos unamos a su Discord. Que retuiteemos. Que retuiteemos otra vez. Y termina en cinco días. Así que tienes mucho tiempo para realizarlo. Solamente hay 5,555 NFTs. Y ya se han minteado casi la mitad. Entonces una vez completadas todas las tareas muy sencillas. Ya somos elegibles para climear. Entonces le damos clic aquí. Confirmamos con nuestra wallet. Y dice que ya lo hemos minteado. Y que tenemos que ir a nuestro perfil para poder chequearlo. Le damos a My Profile. Y por aquí estaría el nuevo NFT. Como ves por aquí. Tienes muchas tareas con las cuales entretenerte. Y realmente no tengo la más mínima idea. Si alguno de estos repartirá un rico airdrop. La posibilidad es muy pequeña. Pero no nos demoramos casi nada. Quizás si hacemos uno diario. En el futuro podríamos encontrarnos con una increíble sorpresa. Además que no solamente estamos optando por los hipotéticos. Airdrop de estos proyectos. Sino por el mismísimo airdrop de la plataforma. Que vendría siendo Venturi.